Muy buenas a todos, seguimos con un poquito de Ratsimulator Y hemos avanzado bastante fuera de cámara Bueno, ya hemos avanzado yo, que me lo he estado currando Tenemos 94 de 100 tablones He estado consiguiendo cosillas como por ejemplo La máquina de cortar Tope guay, buenísima, vale Que por cierto va con gasolina, vale, se pone aquí Eso de la eléctrica y tal, poca cosa Poca cosa, pero va muy rápido Bien, y tenemos todo controlado Por cierto, por aquí nos han crecido unos polluelos Mira, tenemos ahí 4 polluelos 1, 2, 3 Y creo que había otro más, solo son 3 Antes he contado 4, no lo sé Bueno, el caso es que hay 3 polluelos, pero tienen un poco de hambre Así que lo que vamos a hacer en el día de hoy Es lo primero, asegurarnos de que los polluelos No se mueren de hambre Cozaremos algo por el camino Y a su vez, pues Hola Vaya, me ha cortado el rollo, ¿no? ¿Ya? ¿Te enganchas? Vale, gracias Y a su vez intentaremos conseguir algo de carne Leña, pero eso sí, hay árboles por todos lados Salen bastante bien O sea, que está bastante fresca el tema de la leña y demás Cuestión Que echas tu ratillo, echas tu ratillo Y nos estamos viniendo muy arriba, ¿no? Sí, sí, sí Bajamos por aquí Bajamos por aquí Calma, 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 calma Precision ante todo Recarga Lo de recargar siempre es un detalle, chavales Espera, 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 aquí encima Recarga, recarga, por Dios Pero recarga ya Le habré dado uno por lo menos Aguanta Pero cuántos hay que darle a ese ciervo Vale, hay que acercarse más, ¿eh? De tan lejos pierde esto efectividad Hemos gastado como 4 o 5 balas Y eso no es nada worth it Nunca me había pasado esto La verdad Siempre de dos tirillos Estamos ahí con la cosa bien Pero bueno Pero bueno Un poquito de carne Que al final son a 15 Me parece 15 o 16 Que quieras que no Pues oye, ni tan mal, ¿no? Venga, tres cozos de carne Eso sí A partir de ahora hay que dispararles de cerca, ¿vale? De cerca son dos tiros Siempre Cerca o media distancia Y de lejos falló más que una copeta feria Como voy puede comprobar Así que esto hay que darle cañita Desde cerca Cerca medio lejos No hay más, ¿no? Así en plan que salga otro por aquí corriendo ¡Wii, wii, wii! No, no Pues venga, seguimos Seguimos que hoy tenemos que conseguir muchas cosillas Vamos a la tienda Y recordad Vamos a la tienda Que calienta el sol Chibirí, poropon, pon Vamos a la tienda, ¿sabes? Y me estoy dirigiendo a la tienda Que no es Porque aquí puedo vender cosas Pero no puedo comprar comidita Así que vamos a dar media vuelta Bueno, esto lo bueno Que van saliendo cero por ahí Y vamos a ir hacia aquí Y vale, hacia la tienda Dirección, tienda ¿Por qué? Pues porque es lo mejor Y tengo la intención de ahorrar ahora Eso sí Para comprar el metal Acabar el granero Y así a su vez Ya ir a por las vacas A por los cerditos Y demás Luego tenemos que comprar Para poder cocinar El tema de los quesos Y demás Con la leche Cuando la tengamos Así que ahí va Ahí va el futuro ¿Vale? Ahí vamos a invertir nuestro tiempo En ese pequeño futuro Y esto es la tienda, ¿no? Si no me equivoco Muy bien No habrá un ciervo por aquí cerca Hay que pegarle dos tiracos Si no me subo por ahí arriba Y buscamos ahora un par de osetes Bueno, tres trozos de carne Que por lo menos venimos hasta aquí Y no hacemos el viaje en balde Lo primero vendemos Vendemos solo esto No te líes Vale Ahora, trigo Tres de trigo me llevo Tres de trigo me llevo algo más ¿Qué tengo? 408 Vamos a gastar 90 Para cerdos todavía no tengo La olla La nevera Vale, esto cuando tenga la leche Tendré ahí para todo Vale, entonces Vamos a comprar Compramos un par de gallinas más Tengo un gallo Si planto un par de gallinas más Bueno, de momento no De momento no Porque con la carne y demás Vamos a sacar el dinero que necesitamos Y luego ya nos atiborramos A gallinas A gallos A vacas A cerdos Y a todo Vale, pues al carrito Vamos a comprar Gracias por su compra ¿Cuánto tenemos ahora mismo? A ver, ahora mismo tenemos 318 Vale Bien, 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 bien 318 Deberíamos de cazar un poco Ojo Espera Que me voy sin No, no Deberíamos de cazar un poco No, que Tenemos que volver a dar de comer A los polluelos Que se nos mueren de hambre Si de camino me encuentro un ciervo No lo cazamos Pero si no Rápido y rudo Y veloce Si no se nos mueren Que ya vimos Que aún no sé Cómo y cuándo Ni por qué Pero la palmó Que luego nos dio Su dinerete Sí, pero la palmó Así que bueno Vamos rápido Para ello Ok Eso es Yo si no aceleras Gira bastante mejor Así que hay que procurar Girar Cuando no se acelera Procurarlo A ver Tampoco Vale Vamos a ver Eso es Pasamos por aquí Ya debería ser un camino A la izquierda Perfecto No, no, no Cuidado Que esto se engancha Con las esquinas Que da gusto Vale Ok Un árbol limitar el camino Sin problemas Lo tenemos controladísimo Ya Esto Pero está controladísimo Esto Pero que locura Que increíble ¿No? Bueno, bueno Cómo manejamos Cómo manejamos Mira, mira, mira Cómo manejamos Hacia los pollos Vale Ok Abrimos aquí Ponemos ahí Esparramamos ¿Me ha roto los huevos? Oh no Que me he cargado los huevos Tú Sí Me he cargado los huevos Vale Bueno Pero al menos Ya tienen comida ¿No? Sí Ok Ok Desde aquí Le puedo limpiar algo Así alguna caquilla O algo Me he cargado los huevos Vamos a esparramar la comida Cuidado con eso Cuidado con eso Ojito con eso Bueno Tenemos aquí dos más Que lo podemos poner Aquí Si llueve Pues se moja Como todo De hecho Está como para llover Se está haciendo de noche Está como para llover Vale Pues vamos a hacer una cosa Vamos a ir farmeando Un poquito ¿Vale? Dirás tú Un poquito Vamos a ir a farmear un poquito Ya ven esto Vamos a por carne Vámonos a por carne Venga Que luego Si no se nos complica la cosa Vamos a ir por aquí Vamos a buscar Carne Y si no Nos vamos a por osos Ojito Ojito A tope que voy ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué dos tiracos! ¡Eh! Increíble Como he bajado Concentración máxima Un par de tiracos Y ala Y carne a la muchaca Así Así es como vamos a ir cazando Bueno gente Pues yo diría Que Hemos tenido una buena caza ¿No? Cuatro osos que han aparecido Cuatro osos que nos hemos cargado No aparece más Pues de momento Nada A cargar Y a vender Bueno pues vamos a ver Con nuestros ositos A ver lo que nos dan Cuatro osos Si no recuerdo mal Eran Vamos a ver por cuánto Nos dan por cuatro osos Aquí lo tenemos Doscientos ochenta y cinco Por cuatro osos A quince Ahí lo tenemos Ya tenemos 603 Espérate Si tenemos 603 Ya podemos comprar El metal por 500 Ahí lo tenemos Entonces Si compramos el metal por 500 Nos quedarán 100 Ahí estamos Vale Así que vamos a ir Ahora A coger el metal Vamos a ir a coger el metal Que no se nos quede por aquí Donde está Donde está Mira Aquí La barrita de metal Tiririri La barrita de metal Tiririri Ok Como ponerme a hacer troncos Es un poco tedioso Para vosotros Y hacerlo aquí ahora Y lleva bastante tiempo Voy a hacer una cosa Voy a ir a casa Vamos a terminar En el granero Vamos a dormir Bueno vamos a dormir Lo vemos un poco pronto Vamos a dormir Bueno de momento Vamos para casa Y vamos terminando El granerito Y demás Porque un par de osos Aquí no nos saldrán Ahora Por eso tengo que ir a gasolinera Echar gasoil Que no se me olvide Que se nos puede complicar La cosa con eso ¿Respawnear los osos pronto O no? Lo descubriremos en un momento Vamos 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 Madre mía Es que tenemos un todo terreno Un todo terreno Tenemos Bueno parece que respawnen pronto Así que no vamos a gasolinera Y después a casa Si llegamos Bueno ya hemos llegado a casa Así que esto Yo no sé si es que sigue Gracias Es que estaba Estaba como funcionando Se ha puesto a funcionar Estando en la caja Una auténtica locura Vamos a coger el hierro Vamos a acabar de hacer Uff Lo que pasa es que Estas son 52 Necesitaría otro más Nada 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 Vamos a meter esto aquí Como necesito otro más Vamos a acabar todo esto Si 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 Lo veo lo veo Lo veo lo veo Lo veo Lo veo Esa es Esa es Vamos a hacerlo desde dentro Y desde dentro Perfecto O sea Increíble Abrimos Y cerramos Vale ya tenemos Nuestro granero Si señor Que hora es Las 7 Está a punto Hacerse de noche Tenemos ya Nuestro granero Tenemos De hecho Esto puedo dejarlo Aquí dentro Tampoco lo vamos a Tener que llevar A ningún lado Así que lo dejamos Aquí en un lado Que no se nos pierda Quieto aquí Vale Tenemos el granero Hecho Luego Ya no hay los Aprevaderos Que había antes Por lo que Tengo comprobado Si nos ponemos A la zona De construir Tenemos Los gallineros Hasta ahí Lo tenemos Todo controlado Que estamos Haciendo este Por ciento Luego tenemos Básicamente Toda la estructura Con las puertas Y nos faltaría El pesebre Pero es que Los pesebres Se supone Que son Para las Pacas Podemos hacer Un pesebre Hacemos un pesebre Vamos a hacer uno Venga Lo ponemos aquí Venga Pues hacemos Hacemos un pesebre Diez de metal Que todavía tenemos De sobra Ahí estamos Lo dejamos Aquí vamos a dar La luz Que se veía poco Y vamos a hacer Veinte de madera Hacemos veinte de madera Lo que se termina De hacer de noche Que solo vamos a hacer En un periquete Ya lo veréis Vamos a meternos Tal que aquí Yo creo que aquí Más que suficiente No pero esta es Esta no es la buena Esta no es la buena Vamos a trincar la buena Ahí lo tenemos Nos venimos aquí A partir de las ocho Cuando podemos dormir Entonces Uy Esto está Está canino Ya veréis Como esto va Va fluidísimo Ni se ve Ni se ve Madrederos nocturnos Nos llamaban Vale Lo tenemos Lo tenemos Buenísima Mirad estos troncos Alrededor Vale Ahí, ahí Y para adentro Para adentro Bien Fijaros que rápido Va esta eh Que enseguida Nos pide ya otro Y se acabó La gasolinera ¿No? La gasolina Échame más gasolina Vamos con la gasofiña Esta es la gasolinera Y Y a tope Como habéis visto A tope Dame más gasolina Vamos a juntar Vamos a juntar Todos los tronquilios Ahí estamos Nos da tiempo A poner uno Cuando ya está Pidiendo los otro Eh Ahí estamos Buena, buena, buena Y buena Y buena Y cogemos estos tronquitos No vamos a dormir Para que se haga de día Para que veáis bien No estéis enfocados Aquí solo En un único trozo Pero es que así Aprovechamos un poquito Venga Vamos, vamos, vamos Siguiente Buenísimo Vale Esto las organizamos A ver, calma Tienen caer No Tienen caer ¿Será posible? ¿Quieres dejarlo? Ahí Gracias Un detalle por tu parte Vale No te importa dejarlo ahí Uy, me ha pasado ahí Me ha dado como un salto Una cosa rara ahí Espectacular Maderos nocturnos El otro día me puse a empezar Vamos, empecé a ver Una película Que se llamaba El leñador De un moicano De estos Que salió la película De Two Fast and Furious Y demás No me acuerdo el nombre Ahora mismo La verdad Y empecé a verla Y tal Tiene pinta curiosa Seguramente la película Se ha de hace unos años Esto es lo típico De que te pones A cocinar Y a hacer movidas Y te pones el móvil Ahí a tope Mientras haces todo eso Pues eso hice yo Vale Vamos a apagar esto Y vamos a ir llevando esto Era dentro, ¿no? Vale Vamos a abrir aquí Abrimos aquí Aquí Dejamos ya 8 Está oscuro, ¿no? Lo siguiente, ¿eh? Vale Creo que estos serán De 8 en 8 Los packs Sí 8, 16 Perfecto Perfectísimo Vale Vale Me van a sobrar Unas cuantas maderitas Eso está bien Vale Esto ya está terminado ¿Vale? Ahora cuando sea de día Nos vamos a la camita Y cuando sea de día Triunfamos Y recogemos Y todo No Para lo, Paul Ahí estamos Vale Voy a recoger esto Y mañana recojo lo otro Venga Eso ahí Y ahora vamos a dormir Tal que allí Venga A echar un sueñecillo Que no se ve Nada de nada Ok Durmiendo Ahora sí que lo tenemos Se nos hace de día Quitamos el frontal Lo despertamos Grabamos por aquí Ahí está la cosa Y ahora vamos a ver Por la mañana más tranquilamente Porque es que no se veía Ni un pijo Va a poder recoger esto O sea, una cosa espectacular Vale Esto nos lo trincamos Lo dejamos por aquí Porque seguro que en un futuro Necesitamos Más madera Y ahora lo que tenemos que hacer Es otra ronda de caza Para empezar a comer O sea, a comer Ojo Ojo Uf Uf Uf, que se me ha ido No te vayas No te vayas Ciervito Ojo Comida en casa Sí, señor Espectacular Que vengas a casa Me parece Worth it O sea Que me parezca Que un alce En mitad de la cara Es una cosa increíble ¿Por qué? Porque ya tenemos Para la comidita Ya tenemos aquí La primera de caza Ahí Y si nos ponemos Mutontos, mutontos, mutontos Lo mismo Hasta Me pongo a hacer madera Aquí me adquirí árboles Para hacer maderita ¿Eh? Una producción automática De madera Que gustito me nos daría Y producimos aquí Madera Como si no hubiese un mañana En plan A ver, producción automática En plan de Tú dejas todos los troncos apilados Y la máquina sola Lo vas cortando Eso sería Worth it Pero es que claro Tienes que ir metiendo los tronquitos Y eso al final y al cabo Pues te lleva tiempo Ya os digo Yo he hecho tandas De amontonar Palés enteros De yo que sé 15 o 20 palés De llevar esto hasta arriba Con 2 o 3 alturas Y a lo mejor me han dado 300 300 y poco Y se Y le dedicas ahí Un par de orillas O sea un par de orillas Un rato largo Pero bueno Lo que hemos dicho Ya tenemos Claro es que si Si consigo 500 Puedo terminar el gallinero Y nos guiamos con las gallinas A tope Pero Si consigo 300 Y demás Podemos empezar Con los cerditos Y eso Aunque claro Cada Cada huevo eran 6 Si ponemos Una cuanta gallinas Al final Lo van a dar Mucha tela No sé Todo Por la montaña Es una cosa Que no entiendo Vale Ahí se ha chocado No somos que atascan Con el árbol o no Gira 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 Buenísimo Si notalo el árbol Y me quedo Pero aún más ancho Que largo Vale lo tenemos Bueno pues Tengo que ir a cazar De nuevo Tengo que ir a cazar De nuevo Porque aquí no Aquí no me venderás Se ha estrellado el cochecillo Papelera Pim pa pum No Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Aquí ¿Qué tenemos ahí? Ternera Cerdo Y leche Vale La leche multiplicado De precio Por 1,5 Traes aquí leche Y te haces de oro Vale Entonces Lo dicho Hacer dinerete Vale Vamos a ir a hacer dinerete Dime que vuelves Te he dado Te he dado Una Y lo sabes Y ahora voy a por la segunda Aguanta Calma Respira hondo Perfecto Bueno 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 Me llamaban El francotirador Increíble Y darle Con darle A eso Por Dios Venga Vamos Vamos Que me llamaban El francotirador Donde pongo El puntero Da la bala Una bolsa Espectacular Si pasase lo mismo En el valoran Sería ya Por lo menos Diamante Vamos a ver Diamante no radia Es uno top De los top Ahí lo tenemos Una por aquí Bien Vale 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 Ahí una Y Ahí Dos Ok Dos que al final son tres Venga Por donde tenemos que ir Hacia la izquierda Vale Hacia la izquierda Para ir hacia la tienda Eh Eso es Zona de tienda Y si no Nos vamos a zona de osos Y mientras tanto Pues vamos encontrando A gentecilla por ahí Bueno pues Segunda entrega Que vamos a hacer En el día de hoy Cuánto nos darán Cuánto sacaremos Lo suficiente Para una vaca Para un pollo Para qué No lo sé Pero le vamos a dar A vender Vamos a vender Doscientos cuarenta Tenemos ciento setenta y cuatro He vendido un par de ciervos Que he encontrado Por el camino También Cuatrocientos catorce Que puedo comprar Con cuatrocientos catorce Puedo comprar Na Con cuatrocientos catorce No puedo comprar Na Vale Entonces no hay problema Vamos a hacer Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Como nos falta un poquito tal Y no me apetece irme A buscar más osos Y cosas de esas Ni ciervos Ni historias Vamos a hacer un poquito De maderita Vale Eh Si 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 Yo creo que vamos a hacer Un poquito de maderita A ver esta cual es No De hecho incluso esta Podría llegar a venderla Pero bueno Vamos a trincar esta Nos vamos a venir aquí La plantamos aquí Encendemos esto Vale Voy a hacer un pequeño corte aquí Porque Me voy a dedicar A vender maderita Y cuando tenga todo hecho Volvemos Bueno gente Pues ya he terminado de farmear Un poquito Como veis aquí Tablones Cada uno de estos son Ocho tablones Más o menos Creo que hay uno de seis o así Pero bueno Creo que la mayoría son de ocho tablones Y el resultado es que por cada tronco Son dos tablones Así que haceros una idea De la cantidad de troncos Que hemos colocado aquí Bueno Hecho todo esto Vamos a venderlo A ver si nos llega por lo menos Para una vaca 650 No se yo si nos va a llegar Pero bueno Vamos a vender Vale 16 nos dan Ok Vale Vendemos aquí 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 Y vamos a vender La sierra barata Ok 617 Y hemos dicho que son 650 ¿No? 650 Me va a tocar cortar Un poquito más de madera Bueno Pero tengo colocadas Un par de De pilas aquí A tope con ello Y yo creo que ya si ¿No? Yo creo que un poquito Ya que vendamos Tenemos 617 Vamos a vender desde aquí No la liemos Vale 709 Bueno pues yo creo que es el momento De llevarnos una vaca a casa ¿No? Que nos empiece a dar leche Que nos empiece a dar cosillas Nos llevamos la vaca albina Nos la llevamos normal de toda la vida Una marroncita Venga Vamos a llevarnos la vaca normal y corriente Vamos a añadirla al carro Vale Son 650 Uff Si la añado son 785 Me paso ¿No? Vale Vamos a quitar Esto Vale Confirmamos la compra Y supongo Que nos la podemos llevar En el remolque Si no tenemos un problema Eh Dime que podemos subirla al remolque Dime que podemos subirla al remolque No puedo subirla al remolque Nos va a tocar llevarla Escucha Que me la llevo Si hasta casa ¿Eh? A la gente Nos vemos en casa Por favor Un remolque para llevar esto a casa Venga Vámonos Tusa Bueno pues ya estamos llegando a casa Un paseo Uh Por aquí Por aquí Por aquí Un paseo nocturno Ha tenido la culpa Así que Escucha Yo diría que ni tan mal Vale eh Un paseito A la luz De la lluvia Con la linterna Aquí El foquete Bueno 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 Espectacular Cierra aquí Cierra aquí Ya la tenemos en casa Abre por aquí El tema del agua No se muy bien como va Porque antiguamente Se tenía la brevadera Y cosas de esas Bueno yo creo que te puedo dejar Incluso aquí suelta ¿No? Cerramos aquí Incluso sin cerrar Que entre y que salga Sus anchas Vale lo que si que voy a hacer Es cogerle Eh Comida Comida y agua Vale podemos hacer una cosa Comida tengo por aquí Que se supone que es la Que es la misma Vale y se la voy a poner Tal que aquí Vale y la esparramamos Se supone que esa es su comida ¿Vale? Bien Perfecto Ahora el tema del agua Hombre también comían hierba Ellos ¿No? Se supone que comen hierba Yo le dejo eso ahí Por si acaso Que luego no es Pues eso que hemos esparramado ahí No tienen comida Uf Vale me tienen que empezar a comer O sea a comer A a a comprar Mucha mucha comida ¿Vale? Eh Voy a coger Digo a decir Voy a coger la cesta Pero claro Si es que la cesta no la tengo aquí Ok Ok Es que claro Vamos a Vale ese huevo Vale 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 Quieto 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 Ahí Si es que te voy a romper los huevos Vale vamos a hacer una cosa Me voy a ir a la tienda corriendo Voy a volver Con el cacharro de los huevos Los voy a meter todos en la cesta Y así ya mañana Vamos viendo a ver que tal Lo que si que puedo hacer es Esta cejita Hombre gallina Ahí para adentro Vale y esto que tiene agua Lo vamos Lo vamos Lo vamos de aquí Vale abrimos aquí Cerramos Y le metemos agua aquí Vale y con eso debería bastar Para que tenga agua Y comida Pero de momento Que panche aquí A sus A sus anchas Que panche Que bonita palabra Que vaya ya su rollo A su flow Vale hay que decir Que una vez que pasan Las 10 de la noche Es como que sale la luna Y se ve mucho mejor Porque antes de eso Es una cerrada 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 Vale a ver como lo hago ¿Puedo coger los huevos Desde aquí? No 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 Para que la gallina Se pone tencha eh Y yo necesito Para vamos a hacer una cosa Dime que me dejas ponerlo por ahí Que si no voy a romper los huevos Vale Cogemos el cubo Y lo pongo ahí Cojo la comida Y lo pongo donde el cubo Eso es Y esto lo esparramos Y ya tienen comida Perfecto ¡Yuuu! ¡Venga vámonos! Vale y ya tienen comida Y agua de momento Les llega Agua de momento Les llega Así que sin ningún problema Vale Corregido todo eso Y hecho y demás Ya os digo Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Yo creo que va a ser un buen momento Para dejarlo por aquí Yo me voy a ir a por el cochecillo Lo tenemos todo hecho Ya tenemos el rancho hecho Que quieras que no Aquí se ve perfectamente Por la noche Nocturno con la de bosía Ya tenemos el rancho Ya tenemos la primera vaca Casi tenemos terminado El gallinero pro Que en cuanto Escucha En cuanto consiga meter El gallinero pro Se ha terminado Voy a meter todo esto ahí dentro Vamos a comprar gallinas A mansalva Y vamos a empezar A coger huevos A tope Y a partir de ahí Ya empezaremos A comprar el bidón de leche Con el tema de la cocina Y con el tema de los cerditos Se vendrá todo de seguido Del tirón Y haremos carne Leche Que quesos Por un montón de cosas Que se pueden hacer Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao